La Barranca de Huentitán es un área natural protegida que se encuentra al norte de la ciudad de Guadalajara, un cañón natural donde tapatíos se concentran todos los días para hacer ejercicio o simplemente para desconectarse un poco de la ciudad. La caminata inicia desde la capilla de la Barranca, aquí la gente se concentra para admirar la Barranca desde el mirador y empezar con los calentamientos antes del descenso por las más de 60 vueltas de brecha empedrada que tiene la Barranca. Una vez listos comienza el descenso, la hora ideal para iniciar el recorrido es entre las 7 y 8 de la mañana, esto se debe a que se busque evitar el sol lo más que se pueda tanto en la bajada como en la subida de la Barranca. Otro punto que es importante conocer es que la Barranca tiene dos formas de subir, una es por el sendero empedrado que les comentaba en un inicio y otra es por las famosas vías, donde te ahorras mucho camino pero la pendiente por la que se asciende es un poco más pesada. Un poco más adelante del cruce con las vías se encuentra otro mirador, el cual es más bonito que el que se encuentra en la capilla, ya que te da una mejor vista a la Barranca además de marcar la mitad del descenso. A lo largo de la caminata por la Barranca te encuentras con muchas áreas verdes y diferente flora, que vale la pena admirar en tu recorrido. Conforme más vas avanzando el sol se va haciendo presente entre la vegetación, lo que da paso a uno de los mejores amaneceres que tendrás en la ciudad de Guadalajara. Ya abajo te encontrarás con el río Santiago que según Greenpeace hace unos años estaba catalogado como uno de los más contaminados del mundo. En esta parte puedes tomar la decisión. De volver a subir la Barranca o ir hasta el siguiente punto que es el puente de Arcediano. El puente de Arcediano fue el primer puente colgante en México. Y el segundo en el continente americano solamente precedido por el puente de Brooklyn en Nueva York. Fue construido en 1894 por el ingeniero Salvador Collado y en aquel entonces benefició al comercio y a diversas actividades que ayudaron al desarrollo de las poblaciones aledañas a Guadalajara. Otro punto que también es visitado por las personas que descienden la Barranca es el pueblo de Arcediano que actualmente se encuentra deshabitado en su mayoría, pero que es un punto por el cual tienes que pasar si quieres hacer tu ascenso por las vías. Como les comentaba al inicio existen dos puntos de ascenso y descenso a la Barranca. El ascenso más transitado para los amantes del ejercicio es el camino de las vías, que en su momento servía para el funcionamiento de un tren que trasladaba personal de la CFE hasta el ya deshabitado pueblo de Arcediano. Definitivamente se tiene que tener muy buena condición si se quiere subir por este tramo, ya que cuenta con pendientes muy altas que dificultan tu ascenso en todo momento y que afortunadamente para los que no contamos con tan buena condición, cuenta con escapes que te incorporan al sendero empedrado. La Barranca de Huentitán es un lugar que es visitado por locales y extranjeros todos los días, así que si aún no la conoces vale la pena el darse la vuelta y conocer esta famosa área natural protegida de Guadalajara. Hasta aquí el video del día de hoy, si te gustan los viajes y las actividades al aire libre no dudes en suscribirte para más aventuras. Y claro que no me olvido de la gente que apoya al canal, así que aquí están los saludos de las personas que comentaron el video pasado, así como las personas que me lo pidieron. No olvides comentar este video, así aparecerás en el próximo video. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo.